Hola, soy Benito Burgos y coordino el programa Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura y Deporte. Cultura y Ciudadanía surge de una forma muy concreta en un momento muy específico de poder generar un espacio para repensar un poco lo que estaba sucediendo a nivel de prácticas y acción cultural en el Estado español en un momento de crisis y en un momento también de cambios políticos, sociales y culturales. Entonces nos pareció muy interesante poder abrir un espacio para poder reflexionar, pensar, debatir e imaginar también nuevas formas de ejercer la práctica de la cultura en conexión muy directa no solamente con lo institucional porque nosotros como comunidad estamos ubicados en la solución de cooperación cultural con comunidades autónomas no solamente con institucional territorial sino también con lo comunitario, social, colectivo también a nivel territorial y desde esa visión panorámica que nos proporciona el Ministerio poder, insisto, hacer una labor de repensar todos esos procesos culturales que estaban en fase de transición, que estaban cambiando y con una necesidad, insisto, de relacionarse entre ellos y con la administración de forma diferente también al margen muchas veces de las políticas sectoriales o relacionadas con el emprendimiento más ligado al económico y liberal. Bueno, el encuentro... a ver, cuando yo llego a esta subdirección se nos planteó o planteamos la posibilidad de abrir algunas líneas de trabajo nuevas entonces pensamos en la posibilidad de crear un espacio, un espacio de pensamiento colectivo y de intercambio y curiosamente la anterior iniciativa de estas características que se había hecho en el Ministerio hacia... a la que empezamos en el año 2015 o 2014 había sido en el 2007-2008 con un título muy claro, que era la institucionalización de la cultura entonces pensábamos que si había que hacer algo era justamente en el sentido inverso y hablar de desinstitucionalización de la cultura y qué procesos nos estaban o estaban conduciendo a esa nueva realidad de la constitución de la administración en sí misma y en relación con otros agentes. Nosotros la iniciativa partió del Ministerio pero siempre pensamos que era fundamental crear, desarrollar un espacio de carácter muy plural entonces el plan de trabajo que desde el principio, desde el minuto uno implementamos fue el de contar con diversos agentes, algunos de la administración pero otros no y cuando hablaba de administración pues ni siquiera de los propios ministerios estamos hablando de administración local, la administración municipal que es la que muchas veces estaba en contacto con ese tipo de formas culturales que nos interesaban que era la cultura de proximidad y después con agentes privados, colectivos, asociaciones, empresas de agentes culturales en definitiva que conocían perfectamente o estaban muy en contacto con las nuevas tendencias las nuevas formas de ejercer la cultura de modo que creamos un comité ad hoc formado por cinco o seis profesionales público-privado, como digo y a partir de ahí empezamos a generar contenidos, a generar un discurso un marco de pensamiento, nos parece fundamental que podamos hacer ese ejercicio desde la administración con otros agentes y también planteamos la necesidad de hacer una convocatoria de proyectos para poder mapear llevar a cabo una actividad de radar de preservatorio de qué estaba sucediendo en todo el territorio nacional que nos proporcionaba por otra parte una información muy valiosa a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo de la naturaleza de esas prácticas bueno, nosotros hemos ido desde el principio desde el primer marco de trabajo que implementamos nos parece fundamental empezar a desarrollar un marco a medio y largo plazo de trabajo en torno a temas muy concretos que interpelaban la labor política en este caso de las administraciones en el sentido de cómo la administración puede acompañar, facilitar o en qué espacios o en qué instituciones puede implementar su política y su acción cultural a partir de ahí, la metodología casi se ha ido replicando con los años es decir, grupos, comités mixtos de trabajo con diferentes trayectorias y experiencias profesionales la convocatoria nacional de proyectos que siempre ha sido una herramienta que hemos utilizado y después sí que hemos ido, a partir del encuentro acotando muy bien, afinando qué espacios de pensamiento, qué marcos de pensamiento nos interesaban más por ejemplo, la noción de territorio es decir, cómo las prácticas no solamente ocurrían en los contextos metropolitanos sino que deberíamos atender a toda la realidad del país incluyendo el medio rural o las ciudades de tamaño intermedio y los sistemas de relaciones entre todos esos agentes culturales en forma de ecosistemas o el tema del derecho a la cultura y los derechos culturales que se ha tratado hoy aquí y cómo desde el punto de vista jurídico debíamos construir un armazón que nos permitiese sustentar los sistemas de participación social en cultura hemos hablado también de ciudadanía porque es el leitmotiv del programa o sea, de las personas, de los públicos y las comunidades que fue la temática a la que dedicamos el anterior encuentro, 2018 nos parecía fundamental analizar el papel de los públicos y las comunidades hoy en relación con el hecho cultural y su labor o su sentido o su necesidad de implementar procesos de apropiación y agenciamiento de esos públicos para que el concepto del acceso realmente fuera eficaz y efectivo y profundo y este año otro de los espacios de intervención que desde el principio hemos identificado que nos interesaba muchísimo es el espacio público que es la base del tema de este año donde sabemos que es el espacio público donde la experiencia política, social y democrática de la cultura adquiere mayor sentido a raíz del encuentro además hemos ido abriendo también el foco otras líneas de trabajo ahora mismo tenemos un espacio de pensamiento donde invitamos a los agentes culturales a formalizar por escrito todo aquello que se viene invirtiendo en estos contextos de trabajo el agente cultural por lo general escribe poco hay pocas publicaciones y hay muchísimo conocimiento que tenemos que posibilitar que surja la luz y que sea compartido con otros agentes culturales que no solamente el pensamiento académico surja de la universidad estamos trabajando también en un mapeo muy ambicioso de todo lo que ha pasado por cultura y ciudadanía no solamente un mapeo físico o geográfico sino también a nivel conceptual que va a tener un valor también de herramienta de investigación y herramienta de conocimiento para todos los agentes culturales estamos trabajando en un libro blanco de públicos también un proceso también participativo que iniciamos en el encuentro de cultura y ciudadanía del año pasado y por último dentro de las grandes líneas me interesa también especialmente destacar el espacio específico que le estamos dedicando al medio rural a la ruralidad casi el medio rural no como ya un espacio geográfico sino también ya como un espacio de pensamiento para pensar la cultura del siglo XXI enraizada en nociones que nos han sido muy cercanas muy familiares en este país y en todo el contexto europeo y que tienen que ver con la ecología con la sostenibilidad con la economía de aprovechamiento con la recuperación de saberes con la intergeneracionalidad con los espacios del procomún con el concepto de comunidad con el concepto de transferencia de conocimiento etcétera me parece que son ideas asociadas a esa noción de realidad como digo que creo que pueden ser muy importantes para el discurso cultural y político del siglo XXI y también para el trabajo específico de los agentes culturales trabajen en el medio rural o no o trabajen en una ciudad y bueno esta línea de trabajo insisto pues la estamos desarrollando muchísimo porque entendemos que hay un espacio ahí que no está que no está convenientemente tratado quizá desde las propias administraciones y quizá tampoco desde la generalidad del sector cultural y bueno ahí seguiremos trabajando a ver yo creo que cada agente cultural debe ocupar el espacio que más le interese más le guste más le mole más le convenga en función también de sus planes de sostenibilidad etcétera es verdad que las políticas historiales se vienen implementando desde hace muchos años entran dentro de la lógica de la ayuda de la subvención es decir tienes que acotar espacios de financiación por lo tanto pues bueno por una serie de orden y relacionalidades de lo público si hay que financiar el cine pues bueno hay que valorar las películas con un arreglo de medios criterios que no son los mismos que para valorar una subvención a las artes escénicas una subvención al sector del libro entonces entra en una lógica de lo insisto de lo público y también un poco de la propia inercia del trabajo creativo y artístico la dimensión transectorial o no sectorial o procesual pues bueno creo que tiene que ver con un enfoque de la cultura distinto que no es institucional que es más colectivo más popular que en determinados momentos puede entroncar con utilizar las disciplinas más al uso pero que en la dinámica de herramientas de trabajo en torno a la educación los procesos el 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 trabajo con la comunidad etcétera utiliza herramientas que no necesariamente tienen que ser sectoriales por lo tanto creo que parte de la política cultural debe orientarse sin excluir insisto el sectorial debe orientarse a investigar esas formas antropológicas de la cultura que no tienen que ver tampoco con resultados inmediatos con productos concretos con servicios específicos pero que sirven para entre todos poder generar discursos también complejos y que también se incorporan al imaginario colectivo perfectamente hay una lógica administrativa muy clara en el sistema de atención a sectores eso es innegable la ley de conceptos utiliza un criterio un término muy claro que cuya interpretación a nivel legal jurídica es muy estrecha o dilatada según a veces quien lo interprete que es el concepto del artístico la adjudicación sin concurrencia por razones artísticas pero claro en el mundo de la cultura la dimensión artística es una pero no es la única esta la dimensión antropológica esta la dimensión histórica esta la dimensión científica la dimensión filosófica la dimensión creativa ahora pero claro lo creativo desborda absolutamente lo artístico muchas veces entonces un agente cultural que perfectamente puede ser un agente creativo en su trabajo por su labor de un poco de diseño de los proyectos etc pues muchas veces nos resulta muy difícil aplicarle el criterio de exclusividad o no concurrencia que la ley marca para proyectos artísticos el artista pues bueno es a nivel de imaginario popular todos lo tenemos en la cabeza pero bueno un agente cultural que no ejerce una actividad artística como tal pues a veces cuesta no cuesta encajarlo en los corsés de la ley y bueno este problema ni siquiera a veces un diseñador por ejemplo que es un trabajo creativo pero quizá no artístico porque el concepto de este la creación no utilitaria que sería el arte propiamente con la creación utilitaria que sería un proyecto de diseño no entraría en los cánones del trabajo artístico con lo cual tienes que implementar un proceso de concurrencia pum 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 es un fárrago jurídico pero yo creo que las administraciones estamos para a veces acompañar lo que sucede fuera entonces es innegable que hay una tendencia un poco a la apropiación por parte de la gente del sector amateur o no profesional de derechos que les pertenecían entre ellos fundamentalmente el derecho a la creación y la producción producción y difusión cultural por lo tanto las administraciones tenemos que estar ahí para facilitar ejercicios de los derechos la posición de cultura nacional en ese sentido era clarísima nosotros partimos de ahí no estamos inventando nada hay un marco insisto legal de deslinde de derechos en torno a esto y queremos que la administración acompañe el ejercicio de los derechos con los agentes que están fuera nuestro cultura nacional también ha servido o está sirviendo una especie de think tank es decir repensar entre todos dentro y con agentes de fuera cuál es el papel de la administración y también yo siempre desde el principio lo tuve clarísimo que era buscar la complejidad o propiciar la complejidad de otras administraciones y desde la visión panorámica que tiene el ministerio y esa posición no superioridad geárquica pero sí insisto panorámica o de poder un poco pensar pensar en 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 relatos distintos y propiciar que otras administraciones se suban al carro pues el papel que teníamos nos parecía fundamental clave y la responsabilidad también la responsabilidad también de hacer ese trabajo que otras administraciones probablemente no puedan hacer por espacio territorial de trabajo por ausencia de personal cualificado de técnicos etcétera o por parte de los agentes del sector con mucha empatía con muchas administraciones públicas que también nos están acompañando y que están implementando procesos aquí en Andalucía y varias procesos y espacios de trabajo parecidos lo cual nos llena de muchísima alegría no es un trabajo del Ministerio es un trabajo en el que venimos trabajando insisto con muchos agentes y la mayoría de ellos privados por lo tanto lo que hacemos es devolver conocimiento traer conocimiento a lo público de esos agentes y devolverlo también y creo que la siguiente fase es seguir creciendo en capacidad de influencia y poder derivar mucho más recursos económicos a iniciativas de carácter comunitario ciudadano social o por lo menos que tengan impacto social aunque sean agentes que no sean colectivos propiamente que tengan mucho impacto social y que tengan importancia en la vida de las personas que al fin y al cabo son los receptores últimos de la acción cultural o deberían ser de la acción cultural del Estado estamos trabajando en implementar sistemas de ayudas que a veces la administración es complicada por las propias competencias territoriales que tienen las administraciones si tenemos experiencias negativas ya del pasado de ayudas que se han caído de dimensión territorial pero queremos trabajar en algunas ayudas específicamente al medio rural que permitan insisto nuevamente pues despertar la sensibilidad de otras administraciones en torno a esta bueno pues a este espacio a este problema también a esta crisis de ese medio donde hay personas que también necesitan pues servicios y el ejercicio de su derecho a participar en cultura y vamos a trabajar en, seguimos trabajando en, insisto con los mapeos que me parece que va a ser una herramienta como carta de presentación estupenda para poder seguir avanzando en el proyecto y bueno la dimensión internacional también nos parece clave poder vincularnos a iniciativas parecidas la semana pasada estuvimos en Buenos Aires hablando de esto también en Argentina agentes culturales y hace unos días también estuvo en Madrid una misión una misión también de formación liderada por el Observatorio Francés de Políticas Culturales para entender bien ¿no? qué cosas están haciendo en España en torno a esto porque detectamos que los agentes fuera de España también están trabajando en estas líneas de forma más o menos explícita y creemos que es fundamental vincularse en redes y en redes europeas ¿no? sí ¿no? Gracias por ver el video.